Hola Scorpio, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Scorpio Alguien está intentando sacar ventaja de ti en las finanzas Bueno, es usual, es una guerra esto, es una guerra sin cuartel Pero por supuesto tienes que defenderte No puedes permitir que esto prospere porque de alguna manera has abierto la puerta para que esto ocurra y estos intrusos ingresen en tu casa Hay que ponerle punto final a esto Resolver cuanto antes para que luego no estés lamentando lo que vaya a ocurrir Así que no temas romper Hay ocasiones en las que uno, bueno, tiene que ser diplomático, políticamente correcto pero no te toca eso ahora Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres es donde debes ingresar Trabajo dependiente, profesión Te cuesta mucho acceder a los requerimientos de un superior Y ojo, no es porque se trate de algo malo, ilegal, impropio, no Sino que te parece pues que no tiene el conocimiento suficiente como para darte ciertas instrucciones Que no está a tu nivel Mira, puede que sea cierto Pero ten en cuenta que por alguna razón está donde está Y las razones que le sustentan no son las que tienes tú Entonces así te parezca que no hay equidad Que no hay justicia en esto Es lo que es Es lo que hay Y con eso tienes que lidiar Una actitud de rebeldía solo te causará más problemas Reflexiona Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Amor esta semana para la mujer del signo zodiacal escorpio Crees que vas a darle a tu pareja una grata sorpresa Pero podría ser francamente algo terrible Así que maneja bien las cosas Hay ciertas cuestiones que la verdad no caben como sorpresas Que pueden ser una completa imprudencia Algo que nunca se debió hacer Entonces piensa bien Detente un momento Medita sobre las consecuencias de tus actos Y poniéndote en el lugar de tu pareja Y asumiendo sus propias razones y convicciones Te darás cuenta cuál es el camino a elegir Amor esta semana para el hombre del signo zodiacal escorpio Sospechas que tu pareja tiene interés por otra persona Y esto es porque de un tiempo a esta parte La comunicación con alguien que está lejos se ha incrementado Pero repito, está lejos No hay posibilidad alguna de un encuentro físico Y parece que tu pareja no lo quiere tampoco Son simplemente recuerdos del ayer Un pasado que llegado el momento a todos Nos gusta rememorar, retrotraer Pero más nada No hay razón para angustiarte Ni tener una actitud de celos Que le cause más daño a la relación Serénate Muchísimas gracias Gracias